Desde la Concejalía de Juventud, en colaboración con el Instituto La Mola, se ha organizado un año más la quinta feria de formación y empleo, en donde participarán más de 30 entidades de formación reglada, formación no reglada y servicios relacionados con el empleo. Esta iniciativa va especialmente dirigida a padres y alumnos de los últimos cursos de secundaria, pero también a todos aquellos que quieran conocer toda la amplia gama de ofertas de estudios universitarios relacionados con el empleo, con la formación, etc. Como he dicho, esta feria se va a realizar el próximo miércoles 21 en el Instituto La Mola, el cual abrirá sus puertas a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para que todo aquel que quiera pueda ir y ver toda la oferta de cursos, formación, empleo, etc. Decir que las entidades participantes, entre otras, van a ser la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la UNED, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Politécnica de Cartagena, etc. En total, unas 30 entidades. Sí que me gustaría pedir a los jóvenes, sobre todo a la juventud, que participen en esta feria, porque van a encontrar una gran gama amplia de ofertas, tanto de formación como de empleo, que la intención es que les sirva para su futuro. Por último, agradecer sobre todo al Instituto La Mola y a todas las entidades participantes que el esfuerzo ha realizado, porque sin ellos no se podría haber hecho un año más esta feria de formación y empleo. Pues por mi parte, como directora del Instituto La Mola, ante todo quiero agradecer al Ayuntamiento que haya mantenido esta iniciativa, que ya tiene una trayectoria, pese a las dificultades económicas que se atraviesan y en particular a la Concejalía de Juventud. Es una iniciativa muy interesante, yo creo que tanto para los jóvenes, como estudien o no, como para sus familias. Se trata de que en la misma Novelda podamos informarnos, podamos informarles, tengan a su alcance de primera mano cuáles son los cauces para búsqueda de empleo, en términos de formación, cuáles son las salidas más adecuadas, las que más futuro tienen, dentro de lo que cabe, claro, y también que los alumnos que quieran después continuar estudios universitarios, como vienen las universidades de Alicante, ambas, que también tengan el asesoramiento correspondiente y los detalles que complementen los que en los institutos ya les damos para su acceso a la universidad. Desde el Instituto estamos contentos de volver a acoger otra vez esta Feria del Empleo y trataremos de recibir a todos los visitantes de la mejor manera posible. Es, ya digo, de una manera abierta no sólo para aquellos que son estudiantes de los distintos centros de Novelda que van a hacer visitas, que ya están programadas, sino también para los jóvenes que están buscando empleo, para sus familias, que siempre son los que colaboran con los jóvenes en intentar buscar un futuro. Y en cuanto a la instalación de la feria, bueno, ahí dependemos del Ayuntamiento y quiero agradecer también el esfuerzo que va a tener que hacer por todo el montaje de la infraestructura la concejalía correspondiente de infraestructuras y obras. Espero que sea útil para todos, que el día nos salga bueno, como ha ocurrido en anteriores convocatorias, un día soleado, porque tenemos actividades al aire libre y espero que todo el que vaya se sienta bien allí. Si además conseguimos motivar a los alumnos, a los jóvenes que ahora están en un momento un poco triste, pensando en el futuro, no saben muy bien qué hacer, pues se habrá conseguido el objetivo de esta feria y yo creo que así será.